Hola a todos. Volvemos a estar una semana más y otra vez quiero empezar dando las gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo. Seguimos intentando poner un poquito de luz a estos momentos de penumbra. Hoy hablamos de hoteles y de hoteleros. Es de todos conocida la importancia que tiene el sector del turismo en España y la hotelería de manera especial. Las incógnitas sobre el funcionamiento poco a poco se van despejando pero todavía queda mucho por resolver. La zozobra al momento también les afecta y queremos tomar el pulso al sector. Como siempre, si los que se conectan a este acto sacan alguna conclusión, perfecto. Sin más preludios, os quiero presentar a los conductores del evento. Nuño, que es con nosotros por tercera semana consecutiva, moderará el debate, hostelero de convicción. En el 2011 comenzó su actividad como consultor de negocio, es socio fundador de Oreca eLab, responsable de operaciones de Bluber y en el área docente es profesor del máster en dirección de restaurantes en el Culinary Institute of Barcelona. Y por otro lado, Joan Molás, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Hasta diciembre de 2019, presidente del ITH, del Instituto Tecnológico de Hoteles y miembro de la Mesa de Turismo. También nos acompañan José Barreira, Enrique Almiñana, Paul Liceaga y Eduardo Serrano, a los que Nuño os presentará con más detalle. Sin más, dar las gracias a todos otra vez y cedo la palabra a Joan. Gracias. Gracias a Comercial Hotelera por invitarme esta tarde en esta sesión para ver si entre todos somos capaces de ver un poquito la luz al final del túnel. Yo voy a ser breve, que así me lo ha pedido Aritz, una serie de reflexiones del conocimiento que me da, digamos, desde la óptica de 12 años como presidente de la Confederación Española de Hoteles y actualmente como presidente del Instituto Tecnológico Hotelero y de la Mesa de Turismo, que es una entidad que aglutina a todos los sectores o a todos los subsectores, digamos, del turismo. Mirad, esta no es una crisis turística ni es una crisis económica. Ni tan solo es una crisis política, a pesar de la situación política que vivimos, que tampoco es demasiado feliz, por decirlo de alguna manera. Esta es una crisis única y exclusivamente sanitaria, con un desconocimiento importante alrededor del mundo y sobre todo porque quizá Europa, la vieja Europa, no ha tenido en cuenta las debilidades que podíamos tener como así se ha confirmado. Aquí hay varios factores, no hablaremos del mes y medio que llevamos confinados, sino de lo que podemos hacer hoy y sobre todo a partir de hoy. Y hay tres factores absolutamente fundamentales. Unos factores de cómo ayudar a las empresas turísticas y fundamentalmente las de las hoteleras y las de restauración a poder soportar estos meses que vienen por delante, que no van a ser fáciles. Va a ser el periodo más difícil sin ninguna duda de los últimos, yo diría que desde el final de la guerra civil española. Insisto, hay factores de cómo ayudar a las empresas a poder aguantar los meses que sean suficientes. Luego hay un factor absoluto de movilidad y luego hay un factor también de preparación de nuestros establecimientos, tanto hoteleros como de restauración, agencias de viajes, balnearios, campings, apartamentos turísticos, etcétera, para preparar los protocolos que mañana se presentan al Ministerio de Sanidad y que han sido elaborados por el ITH y la CEAT con la coordinación del Instituto de Calidad Turística Española y la Secretaría de Estado de Turismo. Financieros, porque os quiero recordar que hasta la fecha y en un estudio muy bien elaborado que hemos hecho la Mesa de Turismo en colaboración con Deloitte, hasta finales de mayo aproximadamente, el cálculo de pérdida financiera, es decir, el cálculo de ingresos, las pérdidas económicas van a ascender a cerca de 45.000 millones de euros. Si esto lo llevamos hasta agosto, si la situación no nos permite tener nuestros establecimientos abiertos hasta el mes de agosto, las pérdidas probablemente alcancen los 80.000 millones. Y si llegamos hasta mediados de diciembre, final de año, es decir, que perdemos absolutamente los siete meses que todavía quedan, la pérdida va a ser de 120.000, 125.000 millones. Para que tengáis un parámetro de cifra, la crisis, el rescate bancario, mejor dicho, de la crisis del Lehman Brothers, la crisis inmobiliaria y la crisis financiera del 2008 al 2014, el rescate bancario le costó al Estado español 60.000 millones. Es decir, esta crisis para el turismo español puede suponer el doble del rescate bancario en su momento. Entonces, ante esto, se han solicitado al Gobierno de España y a la Unión Europea diferentes medidas. Primero, medidas financieras. Europa sí o sí tendrá que ayudar con créditos de la Unión Europea a España. Nos vamos a ir a un déficit público que puede suponer pasar del 112-115% del PIB total del Estado. Esto es una deuda que tardaremos años en pagar. En fin, no pensemos en rescates, al menos esta es mi opinión y la de algunos expertos con los que hemos consultado. No pensemos en rescates por parte de Bruselas, porque España no se puede rescatar. Sería el final de la Unión Europea. Sería una situación de una crisis y de un conflicto político de un nivel que no sabemos qué consecuencias podría traer. Con lo cual, será más cómodo o será mejor ayudas de tipo crediticias por parte de la Unión Europea y del Banco Mundial que no por parte de un posible rescate al modelo, para entendernos griego, de la última crisis del 2008-2014. Un rescate significaría en todas las cosas un recorte de gasto público que la sociedad española no creo que esté dispuesta a aceptar. Significa recorte de pensiones a unos límites insospechados, recorte en cuanto a sanidad, educación, etc. Cabe recordar también que el 83% del presupuesto del Estado español, el 83% se va en pensiones, prestaciones sociales, desempleo, sanidad y educación. Con lo cual, es difícil recortar en este sentido. Primero, crisis financiera, muy importante. Habrá bastantes empresas, Dios no lo quiera, pero yo creo que habrá bastantes empresas, lamentablemente, que tendrán que presentar concurso de acreedores porque no podrán aguantar, sobre todo, estoy pensando en agencias de viajes y en hoteles, que son de temporada y que llevan todo un invierno cerrado, todo un verano sin poder abrir probablemente un montón de ellos y otro invierno del 2020-2021. Con lo cual, yo auguro que, lamentablemente, habrá muchísimos concursos de acreedores y bastantes fallidos. Por otra parte, hay unos temas laborales a tener en cuenta. Y no se puede solucionar de otra manera que, con unos ERTEs, que no solo sea del periodo de alarma, sino que sean objetivos por situación de falta de productividad y de establecimientos cerrados, aunque sea por decisión propia del hotelero. Y ahí hay que presionar al máximo al Gobierno para que el Ministerio de Trabajo articule los ERTEs que sean suficientes. Y luego hay unas medidas fiscales, porque al no haber circulante y al no haber tesorería, al no haber dinero, pero, en una palabra, habrá que aplazar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ante esto, ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿O qué podemos hacer? ¿No? Sabéis que en estas medidas de fase 0, 1, 2, 3, 4, algunas son francamente difíciles. Aquí hay una ecuación que se hace muy difícil de determinar porque políticamente puede sonar a incorrecta. Pero no hay economía sin que haya sanidad y no hay sanidad sin que haya economía. El país, el Estado, no aguanta más una situación de paro técnico, ya no digo turístico, y en el sector nuestro, sino en términos generales. Vosotros sois, si me permitís, los que residís en Euskadi y, concretamente, en Guipúzcoa, sois privilegiados porque la tasa de paro está de momento contenida, porque la industria vasca es muy potente, porque tenéis otras alternativas, digamos, en el conjunto de la sociedad vasca, tenéis otras alternativas de, digamos, supervivencia. Pero pensad que a lo largo y ancho del territorio español, hay zonas donde el desempleo ya estaba al treinta y tantos por ciento y ahora puede aumentar al 40, 45 o 50 por ciento. Hay zonas en que el turismo no es el doce y medio por ciento del PIB, sino que alcanza el treinta o el treinta y cinco por ciento del PIB, y sin turismo, bueno, está absolutamente paralizado y puede crearse una situación absolutamente crítica. Me refiero a los archipiélagos Canaria y Balear y a una zona de Levante, la parte sur de Levante, y a todo lo que es la costa andaluza. Con lo cual, bueno, se programan unas fases de apertura. Se entiende perfectamente que este equilibrio de sanidad-economía es difícil de programar, pero abrir hoteles el día 11 o permitir, digamos, algunos que abran hoteles con las condiciones de que tienen que ser entre, digamos, solo clientela, digamos, de la propia provincia, bueno, en algunas zonas se hace prácticamente absurdo. Yo no creo que la propia Gnostia, por ejemplo, pueda vivir de los posibles clientes de la propia provincia. Cuando sabéis que vuestro mercado, aparte de ser de todo el resto de España, hay un mercado extranjero potentísimo que acude, sobre todo en este caso, a San Sebastián. Con lo cual, primera medida, y es que tendrá que ser muy valiente el gobierno en este caso, para después de esta cuarta fase, digamos, de alargamiento del estado de alarma hasta el día 24 de mayo, determine de una vez por todas, de una vez por todas, que se pueden abrir establecimientos a partir del, perdón, no, perdón, establecimientos, que lo interprovincial pasa a todo el territorio del estado. Esto, si no, habrá un problema, insisto, grave. Si ponemos otro ejemplo, pues la gente de Madrid, pues, podrá ir al Escorial, perdón, o la gente de Barcelona podrá ir a Sitges, pero esto no soluciona el problema. Y luego hay un tema de movilidad que es absolutamente fundamental para la gran mayoría de destinos turísticos españoles. En primer lugar, las fronteras. Vosotros sois absolutamente conocedores de lo que significa el turismo francés para vuestro territorio y vuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, también lo es importante, pues, para Extremadura o para algunas zonas de Andalucía, la frontera portuguesa, o para Galicia, y es muy importante para Cataluña y para Aragón, y sobre todo para todo el levante, el poder tener abiertas las fronteras. ¿Cuándo se va a producir esto? La verdad que yo mantengo permanente contacto y muchas reuniones con la ministra de Turismo Reyes Maroto, con el ministro Ábalos de Fomento, que es, digamos, el responsable de todo el tema de conexiones, en este caso aéreas, y no me dan respuesta porque no la tienen, ¿no? O de momento no nos la dan porque no la tienen. Pero es absolutamente fundamental la movilidad. Ayer tuvimos una pequeña buena noticia, y digo una pequeña porque no es muy limitada, y es que KLM, una compañía de las importantes que todavía se mantienen, ha anunciado ya la vuelta a una cierta normalidad con una conexión diaria a Barcelona y a Madrid. Es una pequeña luz. Hoy ha salido una buena noticia, de la que teníamos conocimiento hace ya dos o tres días, en donde Airbus ha hecho una manifestación que es absolutamente seguro volar en los aviones sin tener que hacer ninguna restricción de pasaje, porque un avión puede ir perfectamente al 100%, porque cada tres minutos, repito, cada tres minutos, todo el aire del interior de un avión se renueva al 99,99% para precisamente eliminar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de virus según los técnicos, insisto, de Airbus. Y quien dice Airbus dice, bueno, en este caso la manifestación fue de Airbus. Esto nos abre, digamos, también una pequeña esperanza en este debate que hay en el espacio aéreo europeo, en el espacio aéreo de Schengen, en que se puedan ya programar, se puedan programar ya los vuelos tanto de turoperadores como de compañías de línea regular o de low cost. ¿Qué ocurre? Que se tienen que poner de acuerdo, claro, todos los países. Y la política tiene que ser comunitaria y tiene que ser una sola. Hay dos grandes turoperadores, que a vosotros, insisto, os afecta menos en vuestra zona, pero que es un poco el pulsar la situación europea. Hay dos grandes turoperadores, repito, uno es TUI, que es el número uno, y otro es JET2, que traen millones de pasajeros a España tradicionalmente, que tienen preparada toda su estrategia y toda su operativa a partir del 18 de junio. Y además se han puesto a la venta vía internet, sin catálogos, han puesto a la venta un montón, digamos, de plazas de avión y de plazas hoteleras a lo largo y ancho de la geografía española, naturalmente, en este caso, en su mayoría de sol y playa. Y lo tienen todo preparado. Y cuando les preguntas el coste del avión, si no pueden llenarlo al 100%, como lo estaban estudiando hasta la fecha en sus escandallos, ponían aviones al 70%, naturalmente la tarifa aumentaba. Con esta noticia, o con esta, digamos, noticia, afirmación contundente del bus, probablemente, pues esto no sea así. Pero bueno, en cualquier caso, ¿hay cliente dispuesto a viajar a España a las zonas turísticas españolas y a otras zonas que son de competencia? Absolutamente. Y os pongo como ejemplo que en el caso de Bulgaria, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Que es una zona vacacional solo de verano, media, media baja, en cuanto a un turismo, digamos, de una determinada calidad, a unos precios muchísimo bajos que los precios que nosotros tenemos en España, bueno, están teniendo reservas con una ocupación prevista a partir de primeros de junio y todo mes de junio y julio. Sabéis que las vacaciones en Alemania funcionan a través de diferentes temporadas, según el LAN, según la región, bueno, pues en Bulgaria tienen un 96% de ocupación de media los hoteles situados en el Mar Negro, bueno, en fin, que es, digamos, una salida de vacaciones para los alemanes barata, cercana, y con un país que ha tenido muy poca repercusión el virus que nos ocupa. ¿Qué significa esto? Ansiedad por viajar, la hay, que habrá más prudencia, sin duda, que habrá una retención por razones económicas, también sin duda, que de alguna forma será un turismo de proximidad, lo más probable, pero de alguna forma o de alguna manera seguirá habiendo turismo en mayor o menor medida hasta que se descubra la vacuna y volvamos a una cierta, o a una normalidad, digamos, como ha sido hasta el año 2019. Concluyendo, de alguna forma, hoteles que pueden abrir el día 11. Hemos hecho un sondeo esta semana, un sondeo muy rápido, y estimamos que no llegará de toda la planta hotelera española, lo que son aproximadamente unos 15.500 hoteles, apartamentos turísticos y campings, abrirán el 1 o el 2% a lo máximo, a lo sumo. Hay ciudades en donde no habría, exceptuando, perdón, aquellos hoteles que han estado abiertos por razones, digamos, de colaboración sanitaria, que han sido unos 350 en toda España. Insisto, 1 o 2% una flor no hace verano, me refiero que es insignificante. Y la gente no abre, naturalmente, porque si no hay movilidad confirmada, si no hay fronteras abiertas, y si además no se levanta el tema de esta ley provincial o esta normativa de fase 0 y fase 1 de clientes de provincia, pues no vale la pena. Entonces, lo más seguro, lo más probable, es que pasemos todo el mes de mayo, que el día 24 no vuelva a haber una quinta petición por parte del Gobierno a los diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados para otro quinto periodo de confinamiento como el que estamos sufriendo y que ya llevamos desde el día 13 o 14 de marzo, vamos a cumplir dos meses la próxima semana. Yo, si me permites, creo que nos estás poniendo ya, la verdad, que un buen temario encima de la mesa para ir recuperando todos los hilos y las ideas que desde la Mesa de Turismo estáis planteando, tanto a nivel institucional como a nivel operativo, con la red de hoteles de España. Y yo sí que me gustaría recuperar igual la posibilidad de ir trasladando estas ideas a las personas que nos van a acompañar en esta mesa. Y si me permites, pues les quiero ir dando paso y presentarles a las personas que nos están viendo y escuchando. Perfecto. No, no, yo terminaba ya solo diciendo que, bueno, yo soy optimista por naturaleza, siempre he visto el vaso medio lleno, pero esta vez, realmente, insisto, si no hay una política muy concreta y si no hay el riesgo que tiene que asumir el Gobierno, porque por eso es el Gobierno, con las condiciones que todos sabemos, o que, pero, es el Gobierno que tenemos. Si no hay una fortaleza y una decisión de que tiene que haber un equilibrio y un riesgo, lamentablemente, y es políticamente incorrecto lo que digo, un riesgo de que no tendremos el 100% de seguridad de tener a ningún enfermo o a ninguna persona con riesgo de contaminación o de, digamos, enfermedad. Con lo cual, creo que viviremos con este riesgo, pero peor riesgo sería el mantener una situación tan caótica y tan difícil de mantener económicamente, puede traer peores consecuencias, lamentablemente, que las incluso vividas durante todo este periodo de tiempo, con el haber fallecido tantísimas personas que vamos por encima de 30.000. No, nada más que esto, o sea, repito, si no hay medidas de movilidad, de fronteras y ayudas financieras, laborales, fiscales, difícilmente lo tenemos muy, muy complicado. Y esto, bueno, seguimos con una cierta incertidumbre, porque no tenemos fechas concretas, digamos, concretas, y sobre todo porque los grandes grupos hoteleros, medianos, incluso pequeños, aquellos que tengan fortaleza, aguantarán, y aquellos que no se quedarán en el camino. Igual de hoteles como de restauración. Pero también pensamos una cosa, nosotros, en el conjunto de todo el Estado, es el 12,5% del PIB directo y cerca del 18% directo. 2,7 millones de personas de empleo, el 13% de la población activa. Bueno, hay una responsabilidad importantísima, importantísima, y difícilmente no hay otra solución que un cierto riesgo, un cierto riesgo de, con todas las medidas que haga falta, porque mañana cuando veáis los protocolos de los hoteles, de los restaurantes, de los campings, de las agencias, de los bares, etc., no van a ser tampoco fáciles de cumplir, porque encima habrá que invertir unas cantidades de dinero para un periodo de tiempo indeterminado. Gracias y estoy a vuestra disposición. Un verdadero placer, Joan. Y una foto, la verdad, que sumamente completa de cuál es la situación en estos momentos y sobre todo la que se nos viene del futuro inmediato que vamos a tener ahora encima de la mesa. Y precisamente que ya con esa terminología que está acuñada como nueva normalidad, pues Comercial Oster ha lanzado esta tercera llamada para que, viendo en la transversalidad de la gastronomía, podamos hablar en estos momentos con profesionales de la hotelería, cómo están percibiendo y cómo se preparan para afrontarlo. Os quiero presentar, y vamos a intentar ser breve en estas presentaciones, para que sí dar paso al debate cuanto antes, a las personas que nos acompañan. Y tenemos a Paul Liceaga, que es secretario general de la Asociación de Hoteles de Quipuzkoa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y MBB por la Universidad Europea. Desde 2012 es el director de las asociaciones sectoriales que están integradas en ADEGI, que es la Asociación de Empresas de Quipuzkoa. La Asociación, obviamente, de hoteles de Quipuzkoa está en el mismo paraguas que ADEGI y su función es trabajar para fomentar y defender lo que es el sector hotelero en el territorio. Arracha, León, buenas tardes, Paul. Un placer tenerte. Sí, igual activa, por favor, el micro. Nada, ya estoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Paul. La segunda persona que nos acompaña, la segunda voz en esta mesa, Enrique Almiñana de Ava Hoteles. Enrique es el director de compras corporativo de la cadena Ava Hoteles. Anteriormente ha ocupado puestos similares en Melilla Hotels y Esperia. Es máster en compras internacionales por la Universidad IQS Executive y en donde también es profesor de la misma materia. Enrique, además, es profesor también del área de compras en la Universidad CET de Turismo y, desde luego, creo que una definición que le acompaña a Enrique es ser un apasionado de su profesión. Muy buenas tardes, Enrique. Un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por querer compartir conmigo esta jornada. Genial. Ahora vamos a retomar enseguida con ellos las palabras. Vamos a hablar con, a saludar a la tercera persona que nos acompaña, José Barreira, Pepe Barreira. Es un empresario a la vez, gallego a nacimiento, vasco de adopción y se le puede definir como un emprendedor infatigable y multidisciplinar. Es un empresario con un caso de éxito reconocido. Fue premio ATA en el 2013 y está presente en el sector del transporte y de la hotelería. Decir que hemos invitado a Pepe Barreira a esta mesa porque es el propietario de los hoteles Ruta de Europa y Gran Hotel El Aqua. Y de este último hablaremos enseguida cuando entremos en materia. Buenas tardes. Pepe, ¿qué tal estás? A ver, tenemos problemas para oírte. Pepe. Bueno, vamos, mientras te recupera conexión, a presentar la última, a la cuarta voz en esta mesa. Eduardo Serrano, director de SME y asociados consultoría. Eduardo es presidente de AIDAVE, de la Asociación Hiberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas. Es diplomado en dirección de hoteles y empresas de restauración en Suiza y Estados Unidos. En Vivi, en dirección de empresas. Está especializado en planificación estratégica, así como en pensamiento creativo. Y creedme que esto es importante de subrayar en nuestros negocios. Eduardo Serrano Martínez, Edu para los amigos, me incluyo, cuenta con más de 30 años de experiencia como emprendedor, directivo, consultor, investigador y divulgador de las industrias del ocio, el turismo, la hotelería y la restauración, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y siempre está presto para acudir a las llamadas porque le encanta compartir y aportar siempre en este tipo de debates e iniciativas. Buenas tardes, Eduardo. Chao, León. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de saludaros. Y como lo he prometido, quería interpelar la primera pregunta o la primera reflexión directamente a Pepe, a Pepe Barreira, porque como os he comentado, el gran hotel LACUA de Vitoria Gasteiz fue uno de los primeros en acoger personas enfermas de COVID-19 y queríamos preguntarle sobre esta experiencia. Como vemos que igual tiene problema con la conexión, igual trasladar esta misma reflexión o esta misma pregunta a Enric, un poco con la experiencia que han tenido ellos también desde la cadena Ava Hoteles, en la que está bien preparados también en el tejido de locales identificados a nivel institucional para poder dar esa cobertura y aprovechar también que nos cuente cómo han vivido todo este periodo de estas semanas y cómo se están preparando. Enric. Sí, bueno, en nuestro caso hemos participado, hemos colaborado con dos hoteles. No han sido hoteles medicalizados, sino que han dado dos tipos de soporte distintos. El primero que es el Ava Reino de Navarra, en Pamplona, que ha dado soporte a personas de riesgo, en este caso a discapacitados psíquicos. Y el hotel, o la parte de él, a la suite Bill of City Center, que ha dado cobertura a personal sanitario y personal de seguridad. Y la experiencia, evidentemente, pues una experiencia francamente agradable. A ver, Miguel. Sí, yo por entrar un poco en materia y además interpelando un poco a Eduardo y a Paul, estamos hablando y ha comentado también Joan que el Instituto de Caracaridad Turística Española ha lanzado un borrador que está presentado ya a nivel institucional para la reducción de los riesgos en el sector. Lo primero que se nos ocurre es, ¿tenemos identificado desde la hotelería quiénes son los organismos que necesitamos para que nos ayude a regular, nos amparen y sobre todo nos ayude a controlar esta adaptación normativa y que sobre todo aporte a nivel institucional en el conocimiento de los hoteles para poder evaluarlo? No sé, igual, Eduardo, si quieres empezar. Yo creo que es más una pregunta para Paul desde su posición institucional porque al fin y al cabo yo la voy a dar más desde el ámbito nuestro de la consultoría y tal, pero si queréis respondo, Paul, no sé qué prefieres. No, bueno, ahí, bueno, la primera cuestión, bueno, agradeceros la invitación y me vais a permitir que suscriba palabra por palabra lo que ha dicho Juan Bolás, ¿eh? Porque suscribo palabra por palabra. Entonces, como suscribo palabra por palabra lo que ha dicho, algunas cosas no las repetiré, pero en relación a la pregunta que me haces, Nuño, bueno, yo en primer lugar tengo que confesar que teníamos cierta cautela respecto del hecho de que quien fuera a hacer el protocolo higiénico-sanitario fuera el ICTE. Es decir, en este momento hay una cuestión que es determinante y es que nos guíe el sentido común. Yo creo que es un momento de mucha confusión en la que podemos caer en la tentación de querer generar seguridad a costa de implantar soluciones que requieran una inversión extraordinaria para empresas que o bien no las puedan acometer o bien directamente sean materias o herramientas que no estén suficientemente testadas. Entonces, desde esa cautela inicial tengo que reconocer que el trabajo que se ha hecho ha sido muy consciente de la diversa realidad que hay en las empresas hoteleras. Es decir, yo creo que se ha trabajado con un criterio de mínimos en el sentido de que tengan que ser medidas que puedan cumplirlas de igual manera un establecimiento muy pequeño y un establecimiento con otros recursos para que sobre esa base de mínimos, que evidentemente sean mínimos que generen la seguridad suficiente, pues sobre esa base de mínimos, como digo, las empresas en su caso puedan ir a más a más. Entonces, y a tu pregunta en concreto, identificado sí y en nuestro caso, pues de esa cautela inicial, pues en este momento nos encontramos relativamente tranquilos porque el criterio que está guiando o que ha guiado la confección de ese protocolo, pues de alguna forma es bastante consciente de esa realidad. Tengo que reconocer que no he tenido oportunidad de estudiarlo con el detalle que quiero, pero sí que me consta que ese es el parámetro con el que se ha guiado y es que además pienso que no podría ser de otra forma, como digo, porque tiene que ser cumplido por empresas de diversa naturaleza y por otra parte, y suscribo nuevamente lo que ha dicho Juan Molás, porque vamos a tener que buscar un equilibrio, un equilibrio entre la salud, entre asegurar la salud, es evidente, esta cuestión no merece discusión, pero asegurar la salud, pero también asegurar la viabilidad de los negocios que en este momento están seriamente comprometidos. Claro, vamos a suscribir después esta parte que has comentado de la cautela sobre el tema de las inversiones preventivas y recogiendo un dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, los hoteles españoles registraron 8,3 millones de prenotaciones en el mes de marzo, de este mes de marzo del 2020, que es un 61,11% menos en comparación con el mes anterior, con el año anterior en el mismo mes. Directamente y sabiendo qué tipología de cambios nos está avecinando, podemos estar hablando de que va a ser rentable el modelo de alojamientos o el criterio de alojamientos que tenemos en estos momentos, sobre todo a corto y a medio plazo. Eduardo. A ver, yo quería añadir una cosa, si me permites, antes de meterme donde me estás llevando a lo que ha dicho Paul. Yo, como Paul, en su momento he tenido mis ciertas cautelas con AENOR y con el ICTE, por el pasado, ¿correcto? Pero es verdad que ante la falta de una acción del gobierno, como decía Joan Molas, de este gobierno que a veces no sabe si gobierna o desgobierna, pues he hecho públicamente hace ya unas cuantas semanas una serie de referencias en el sentido de que prefería un protocolo único que viniera de una entidad más o menos reconocida. No solo a nivel nacional, porque una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros tenemos que hacer un protocolo que sea reconocido internacionalmente y no hay nada más reconocido internacionalmente que las normas de calidad de AENOR, o sea, perdón, de las normas de calidad, de las Q de calidad, ¿correcto? Entonces, de lo malo malo, evidentemente para mí era el camino más interesante. Yo sí me los he leído, los dos borradores en concreto de restauración y de hotelería, me los he leído con detenimiento. Por eso, puedo anticipar que son algo más complejos de ejecutar y de llevar a cabo que la actual normativa higiénico-sanitaria que tenemos y que llevamos a cabo con los planes APCC, con lo cual desde mi punto de vista logísticamente lo único que te piden es que vuelvas a ponerte en serio que hay mucho negocio que no ha llevado en serio, no en el ámbito hotelero. En el ámbito hotelero yo no sé por qué siempre es susceptible de más inspecciones que la restauración de calle, en la restauración de calle se ha sido siempre un pelín más laxo con la higiene que en los hoteles, en los hoteles menos, pero te pide llevar de alguna manera ese plan APPC al detalle y en el caso concreto de la restauración y en el caso de los procedimientos aplicados a alojamientos, etcétera, etcétera, son de lo más lógicos, de lo más básicos y como decía Paul, pues bueno, yo creo que se adapta bien a un negocio pequeño y a un negocio grande y lo que no te dicen es que tú no puedas ir a más. Si, por ejemplo, ABA quiere sacar un protocolo propio que supera esas recomendaciones del ICTE, pues lo puede hacer y bienvenido sea. Por el sentido de que también aquí hay un tema importante, las marcas, las grandes marcas hoteleras como puede ser ABA, Amelia, NH, etcétera, etcétera, quizá no necesiten ni siquiera de un refrendo del ICTE, es decir, ya tienen un fondo de comercio que reconoce la calidad de sus productos y sus servicios y que va a confiar en su forma de hacer las cosas, ¿correcto? Yo digo, de lo malo, malo, ya tenemos un marco, espero que mañana efectivamente salgan los definitivos y podamos trabajar y por el final eso, oye, pues cualquiera puede hacer una... Ahora mismo me estaba leyendo también las recomendaciones que ha sacado el básquet culinario con Eurotox en el caso concreto de la restauración, que creo que son bastante certeras, muy extensas, etcétera, etcétera, pues que vienen a sumarse A, creo que la recomiendo. Respecto a, me decías el tema de si vamos a volver a los nuevos, etcétera, etcétera, yo creo que como ha insinuado Paul, lo he querido entender y lo ha hecho ya molas, estamos ante una situación nunca antes vista, lo que en marketing llamamos, oye, una amenaza sobrevenida. Es más, yo, y por eso he sido muy, he querido ser cauto en estas cosas, como decía Paul y tomármelo con tranquilidad, he venido diciendo en los últimos meses que, oye, las hay, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, vamos a echar las campanas a volar, conozco un montón de gente que se ha vuelto loco a comprar mamparas, a no sé qué, porque al final no están en ningún sitio recogidas, ni creo que sean necesarias, porque yo no me voy a sentar con mi mujer en una mesa de un restaurante con una mampara de por medio, por ejemplo, por ejemplo, y que teníamos que esperar. Este es efectivamente, es una crisis sanitaria que ha dado lugar a una crisis económica, ha dado lugar a una crisis social de una magnitud brutal, que también a mí sí me preocupa especialmente, ¿vale? Pero decía que el virus es transitorio, o sea, esta enfermedad es transitorio, en el momento que aparezca un medicamento, ya no digo una vacuna, ojalá aparezca un medicamento, es decir, vamos a ver el mundo de otra manera, completamente distinta a lo que estamos viendo. Y muchísimas de las cosas que ahora mismo nos preocupan, nos están haciendo movernos rápido, pues quizás desaparezcan. Creo que en este sentido, aunque, bueno, sería de esperar que un gobierno fuera más rápido, el hecho de que también estos protocolos no salgan como una ley, sino que salgan como una recomendación de adopción por parte de las empresas, también es muy positivo, porque si no, nos iba a pasar, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, que nos vamos a poner a hacer inversiones a lo tonto, que luego no vamos a hacer cada vez de amortizar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que quedamos bien por ahí. Decía, bueno, yo no sé qué va a pasar, yo tengo claro, evidentemente, lo tengo claro. El sentido común, como decía Paul y como decía John, pues me lleva a pensar que van a ocurrir una serie de cosas de una determinada manera, y me lleva a pensar, y yo, por ejemplo, lo estoy viendo nosotros, como tú sabes, yo soy vasco de origen, pero resido en Andalucía, que es la oficina principal, pues yo estoy viendo, por ejemplo, que los hoteles que son clientes nuestros, con los que trabajamos en concreto en la ciudad de Sevilla, me están hablando directamente prácticamente ya de abril y septiembre. Ni se plantea. En el verano. En el verano, porque tradicionalmente han estado vacíos. Los que tienen tres, igual abren una unidad, la más pequeña, concentran sus esfuerzos ahí, el poco cliente que tenga, incluso tienen todos los canales de ventas abiertos, como si fueran tres hoteles, y luego van a hacer una estrategia de upgrading y de desviar todas las habitaciones a uno solo, a la mayor categoría, para generar una experiencia positiva, ya que te cambio de hotel, por lo menos, oye, que ya tal. Pero las perspectivas en el ámbito hotelero son las que son, o sea, no nos vamos a engañar. Oye, estaba leyendo que Barceló, pues estaba diciendo que no veía el verano, y lo dice la Santa Barceló, que estamos hablando de unas grandes empresas hoteleras mundiales, no españolas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿van a cambiar los modelos de negocio? Yo no sé si van a cambiar, porque insisto que creo que es prematuro. Si dentro de tres semanas, cuatro semanas, aparece un medicamento, vamos a volver, la memoria del ser humano es muy corta y vamos a volver a la normalidad. Correcto. En el sentido de consumo, no de cantidad de consumo, pero sí de patrones de consumo con cierta rapidez. Y en ese sentido creo que hay que ser precavido, que hay que ir tranquilo, evidentemente que hay que hacer los deberes, hay que dibujar los escenarios de mínimo. Ahora mismo yo creo que lo más honesto y lo más sincero, como hizo Ángela Merkel en su momento, es ponerse en una situación de, mira, nos vamos a poner todos malos. Es decir, oye, mira, tenemos garantizados, yo siempre digo que lo único que tenemos garantizados los empresarios cuando montamos o abrimos tu negocio son los costes. Todo lo demás siempre está en la ayuda. Sí, pues hablando precisamente de estas inversiones y antes de entrar en hablar del modelo de turismo, sí que les quiero preguntar a los hoteleros, Enric, y luego vamos a hablar con Pepe, pero vosotros en el tema del área de compras a nivel estratégico habéis planificado desde ABA, como bien ha comentado Eduardo, vosotros ya sois una cadena con una solvencia en confianza de cara al cliente, pero os habéis planteado, bueno, dotaros de algún tipo de elemento preventivo, lo tenéis encima de la mesa. Bueno, yo todavía me estoy recuperando del baño de realismo que nos ha hecho Joan Molas en esta visión de la macro situación que tenemos encima, que ya conocíamos, pero que cuando nos la recuerdan con tanta claridad y contundencia, pues realmente nos estremece. Bueno, tenemos un entorno francamente muy complejo, muy incierto. Y afortunadamente en estos últimos días, con el borrador de ICTE, con los boes que hemos tenido, empezamos a centrar, ¿no? Hasta la fecha íbamos un poco como pollos sin cabeza, sin saber muy bien qué hacer. Compartíamos el sector hotelero, pues criterios y opiniones. Es como si todos fuéramos por una selva bruta, buscando un destino, un claro, y nos fuéramos mirando todos de reojo qué está haciendo cada uno. Y sobre todo buscábamos guía. ¿Y quién es guía? Guía es ese organismo sectorial, ese gremio, esa asociación que intentaba poner luz. Y sabéis que ha habido muchísimos intentos para liderar diferentes iniciativas, a veces a nivel comunitario, a veces a nivel global. Parece que vamos centrando un poco el tema, aunque lo de ICTE es básicamente un borrador que tiene que confirmar el Ministerio de Sanidad. Yo esta mañana me lo estaba mirando y estaba jugando a crucecitas, ¿no? Y es así, las decisiones que hemos tomado, porque había que tomar decisiones, las habíamos acertado o no las habíamos acertado. Parece que hemos tenido un buen acierto a todos, básicamente todos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos reforzando todos los protocolos de limpieza del hotel. Recordando que no lo hacíamos mal. Hablo de la hostelería en general. O sea, cuando nosotros hemos estado en contacto con nuestro proveedor de químicos revisando todo el porfolio de productos de consumo, no hemos hecho grandes modificaciones. Hemos añadido algún producto con más poder virucida, pero no hemos hecho grandes cambios. Significa que estábamos haciendo las cosas bien, estábamos desinfectando hoteles y, por lo tanto, sí que hay que mejorar ciertos aspectos. Pero venimos de una trayectoria buena que yo creo que además el cliente percibía. Evidentemente hemos trabajado en una categoría nueva para nosotros que son todos los EPIs. Los EPIs de personal, para personal y los EPIs para clientes. Alfombrillas desinfectantes en las entradas de cada hotel. Refuerzos, evidente, como decía, refuerzos para el servicio de habitaciones, porque en fases iniciales a los hoteles que decían abrir, ya sabéis que simplemente les dispone el espacio de recepción y el espacio de habitación. Por lo tanto, hemos reforzado los servicios de room service. Hemos revisado todas las categorías de compra para ver dónde nos podríamos adaptar a corto, a medio o a largo plazo. Hemos mejorado la cartelería y la señalética interna para que el cliente no olvide esas normas de distancia, tanto sea en tiras adhesivas en el suelo como evidentemente rótulos de distancia y diferentes normativas para un mejor orden en esas muy pocas estancias que los que decidan abrir van a tener. Reforzar la tecnología, la digitalización en procesos de check-in, check-out a través de apps y luego la contratación de los servicios internos cuando se nos permita abrir diferentes áreas a través, por ejemplo, de códigos QR para que el dispositivo del cliente se pueda llegar a convertir en la propia carta de restaurante o en la propia carta de minibar o en la propia carta de room service. Bueno, estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones, pero las decisiones de hoy no van a ser las decisiones del mañana. O sea, tenemos que tener una cintura prodigiosa y una redacción supersónica a lo que vaya aconteciendo en función de muchos aspectos. Y el primero, no olvidemos, es ver los niveles o los ratios de contagio que se van a dar en estas circunstancias en las que hemos entrado en fase 1 y esto va a tener una gran condición por muy bien que le planifiquemos lo que va a suceder. Estamos en un entorno, lo que se conoce como entorno buca, ¿no? Pero es buca, buca, buca. Es un volátil, incertidumbre, incierto, complejo y creo que me quedo corto en objetivos. Bueno, o sea, yo os voy a subrayar de esta parte, Enric, lo que has comentado de la cintura para saber que lo que vamos a hacer ahora no es lo que lo inmediato después, que lo estamos haciendo bien en cuanto al aspecto de limpieza y de ciertas medidas y luego el entorno digital, que luego hablaremos también de ello. No, permíteme, permíteme, quería comentarte una cosa importante también, ¿vale? Antes hablabais de si Ava Hoteles tiene capacidad, un aliado, cualquier compañía para tomar sus propias decisiones. Vamos a diferenciar entre lo normativo y lo recomendable. Lo normativo va a ser de obligado cumplimiento y lo recomendable es todo aquello que cada uno decide hacer por sí mismo. Pero hay un importante objetivo, que es generar confianza en el cliente. Uno. Segundo, ver cuál es la demanda real del cliente. Cómo el cliente se siente seguro en nuestro establecimiento. Y esta va a ser una de las pautas principales de seguimiento y de toma de decisiones. Oído, ¿eh? Queda constancia y vamos a la tomar después por ahí. Estamos hablando de ese cliente al que le hemos que generar confianza. Yo le quiero preguntar a Paul, a nivel instituciones. Nos están hablando de una foto del turismo inmediato, casi creo que la definición es turismo años 70. ¿Qué tipo de turismo debemos esperar desde los hoteles? ¿Qué es lo que estáis dibujando? Bueno, a ver, yo creo que la primera de las cuestiones que había que preocuparse mucho era de saber en qué condiciones se iba a trabajar. Porque en la medida en que se supiera de antemano en qué condiciones se iba a trabajar, que nuevamente suscribo lo que han dicho mis compañeros, es decir, el protocolo que se está diseñando, lo que está demostrando es que el nivel que teníamos ya era un nivel, de alguna forma, muy solvente con relación a lo que ahora se pretende prevenir. Pero, como digo, era importante conocer en qué condiciones tenemos que trabajar para saber en ese contexto cuál es la promoción que hay que hacer. Entonces, nosotros hemos insistido mucho en esa cuestión, es decir, trabajemos primero, como digo, en definir ese marco higiénico-sanitario y sobre ese marco higiénico-sanitario generar promoción. Una promoción que inevitablemente, más allá de que en este momento estemos a expensas, de que se resuelva esa, vamos a llamarle, incertidumbre que ha generado la posibilidad de abrir con el hecho de que la gente no se pueda desplazar, pero en la medida en que eso se resuelva, lo que está claro es que esa promoción con relación a ese marco higiénico-sanitario conocido, pues va a tener que ser una promoción muy encaminada al turista interno, al turista estatal. Eso tiene evidentemente una cosa buena y tiene una cosa diferente, no necesariamente mala. La cosa buena es que debemos de generar promoción para el cliente de proximidad con una base de confianza, con una base de confianza y con un criterio, como digo, de sentido común. Pero eso probablemente va a dibujar escenarios diferentes de los que las plazas estaban acostumbradas. Por ejemplo, el caso de San Sebastián es una plaza en la que mayoritariamente la gente que viene viniendo en los últimos 7 o 8 años es extranjera y dentro de extranjera de nacionalidades muy diversas. Bien, esto, como digo, tiene de bueno que vamos a generar clientela, vamos a generar demanda, o en eso confiamos, pero va a ser una demanda que se va a resolver con un cliente y un público objetivo diferente del que veníamos tratando. Eso no es ni bueno ni malo, pero es una cuestión que requiere, bueno, pues su debido tratamiento. Bueno, dicho esto, no me cabe ninguna duda de que los hoteles tienen cintura y más que van a tener, como decía Enric, para dirigirse a la demanda que sea y responder de las expectativas y las necesidades que tenga. Pero sí es cierto que va a dibujar escenarios muy diferentes respecto de los que se estuviera trabajando en los últimos años, como es el caso de San Sebastián. Con esos posibles escenarios y centrando ya, entrando ya en lo que sería el propio hotel, sin duda, uno de los áreas que más, y estamos oyendo también noticias de hace unas horas en los libros informativos, es toda la parte del departamento de alimentos y bebidas, de los hoteles, que es el que está como una mayor, quizás, expectativa, aparte de otras zonas comunes, pero sobre cómo va a tener que casi reinventarse, hasta dónde va a llegar, si es un cambio, si es una transformación integral. Y yo le quería preguntar a Eduardo, desde la experiencia de haber trabajado con diferentes hoteles y un poco con lo que os puedan estar transmitiendo a la consultoría, ¿qué estáis atisbando que puede ocurrir con estos departamentos o cómo se están preparando? Yo vuelvo a lo que decía antes. Yo es que creo que estamos, sinceramente, yo en los últimos meses, en las últimas semanas, he visto escribir de todo y decir auténticas barbaridades sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de información sobre lo que podía pasar. ¿Cómo estamos viendo los directores de alimentos y bebidas? Yo me incluyo porque yo soy director de hotel, pero mi carrera la hice a través de dirección de alimentos y bebidas y aunque ahora no ejerzo, porque estoy al frente de la asociación, ¿cómo lo estamos viendo? Pues oye, lo estamos viendo, como todo el mundo, con una cierta expectación e incertidumbre, no sabemos, de primeras, ayer estaba hablando con nuestro presidente honorario, que es el vicepresidente de operaciones y de alimentos y bebidas, nada más y nada menos, de Santa NH en todo el mundo, Emilio Suero, y me decía, mira Eduardo, la información que manejamos, lo que estamos viendo, es decir, yo ahora mismo lo que visualizamos es room service y yo lo que visualizo ahora mismo es minibar higienizado en cada cambio de habitación y room service. No me visualizo nada más. A todo el mundo que está reinventando el buffet ahora mismo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo acabo de ver. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna seguridad, primero, de que vayamos a tener turistas en verano, ni en cantidad suficiente para justificar un buffet. Un buffet necesita de un mínimo de clientes para que, evidentemente, sea rentable. Entonces, igual me interesa más llevarles a un buen room service o llevarles a una comida de la carta por turnos, eso sí, con una oferta reducida, de muy pocos platos, muy rentable, donde destaque sobre todo los platos y las bebidas estrellas. ¡Guau! Habrá que ver, porque yo ahora mismo, por ejemplo, no sé si la gente va a querer comer en 25 o 30 minutos, porque ahora mismo el sentido común nos dice que el cliente va a consumir más por necesidad que por capricho. Entonces, no va a tener esa tendencia, me voy a pegarme la comida o pípara de dos horas y quedarme charlando con todo el mundo. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Entonces, bueno, vuelvo a decir lo mismo que decía antes y vuelvo a utilizar una palabra en euskera, pero más me lasa y que es tranquilo. Bueno, tranquilidad, ¿no? Es decir, vamos a no volvernos locos, ¿vale? Evidentemente, por ejemplo, estaba leyendo hace poco, no sé quién decía, pues que la tendencia después del COVID en los bufets van a ser las monoraciones. La tendencia de las monoraciones en los bufets lleva ya cuatro años, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir que no es nada nuevo, ¿no? Entonces, a veces parece que en este mundo un poco loco queremos reinventar lo que ya no está inventado y no es así, ¿vale? Evidentemente, bueno, como decía, lo primero que atisbamos, que vamos a ver en los hoteles, va a ser un turismo de interior, como decía Paul, hoteles más pequeños, hoteles más manejables, hoteles, entornos que al cliente le van a parecer más seguros, hablo desde el punto de vista vacacional y donde, por ejemplo, el bufet no es precisamente el sistema de trabajo más habitual, ¿correcto? Y en el ámbito urbano vamos a ver a señores como yo, que no toca viajar dentro de nada porque me están reclamando y tenemos varios proyectos hoteleros en marcha en España, gracias a Dios, que habrían en el año 2021, por tanto, no se han parado, están ahí, ¿vale? Que, bueno, pues yo voy a viajar solo y voy a tener unas necesidades muy concretas, ¿no? En este sentido, quiere decir, ¿qué puedo, o qué es lo que estamos hablando dentro de la asociación y qué es lo que estamos hablando nosotros con nuestros clientes? De alguna manera, priorizar un minibar, hay cadenas hoteleras que han hecho unos esfuerzos simpáticos en los últimos años por hacer unos minibares distintos, en Donostia hay alguna, algún hotel, una cadena particular que tiene algunos minibares que son espectaculares, de Hordago, por ejemplo, el Hotel Astoria, lo menciono porque he dormido alguna vez ahí y es un gustazo el minibar que tienen, una oda al producto vasco, decía, evidentemente room service, como decía, nosotros, por ejemplo, en este año hemos hecho unos cuantos desayunos, un buffet muy innovador y ahora estamos con nuestros clientes, como decía Enric, sin salirnos mucho de los proveedores que teníamos, de los productos que comprábamos del concepto, pero llevando eso a un modelo en bandeja, porque de momento es lo que entendemos que va a salir. Y, decíamos, por ejemplo, una de las cosas que sí estamos viendo, que sí esto es una tendencia, pero que no lo ha provocado el COVID, que viene de antes y que evidentemente ahora se va a acentuar, es lo que llamamos, y esto en comercial usted ya sabe mucho, la producción en línea fría. Es decir, el anticipar las producciones, el trabajar con máxima seguridad desde el punto de vista de producción higiénico-alimentaria. Otro de los conceptos, por ejemplo, que tenemos, es decir, no se sabe si el virus se transmite a través de los alimentos, pero sí se sabe que permanece muy vivo en los alimentos a determinadas temperaturas frías. Y, por ejemplo, otra de las cosas que nos estamos planteando es que la oferta, sea de room service o no sea de room service, pues en lugar de hacer, como hacíamos antes, por comodidad de la producción y para evitar atascos, la puré que le llamábamos nosotros, pues en lugar de ser un 80% fría y un 20% caliente, un 75-25, pues va a ser exactamente al revés. Vamos a ver o vamos a necesitar, si persiste el bicho por ahí dando vueltas, pues más oferta caliente que oferta fría. Pero al final, esto es sentido común. Decía antes que estos protocolos que hemos diseñado desde LICTE, si los cogéis, son el APCC llevado a su máxima expresión con alguna cosa más, como decía Enric, pues sí, con mucha incorporación de EPIs y cosas de equipos que antes no usábamos, pues que ahora parece que se hacen necesarios. Y en ese sentido sería un poco lo que decía, fomentar vending, fomentar un minibar higienizado en cada cambio, ¿correcto? Fomentar un room service con una oferta más corta, pero que sea más corta, pero muy contundente de platos y bebidas muy guau, mucho más rentable, es decir, pensada mucho mejor desde el diseño de la oferta para que sea más rentable, porque vamos a perder rentabilidad, eso está claro. Yo no abogo por tocar los precios a la baja, pero sí abogo por hacer ofertas más rentables y además otra de las cosas, otra de las tendencias que estamos visualizando, por ejemplo, es que si se consume más rápido, el consumo de alcohol, que es donde está el margen, Enric, os lo puedo decir, que se dedica a compras, el consumo de los periféricos se acabó, la segunda, la tercera bebida, la tercera ronda desaparece. Entonces, esto desde el punto de vista de alimentos y bebidas es tremendamente complejo, ¿no? Y es decir, finalmente potenciar la línea fría de producción alimentaria para obtener lo posible, incluso ahora, ¿no? Tenemos algunos clientes que no abren al público, pero tienen las cocinas a revienta calderas, produciendo para cuando abren. Pues yo por esa lanzada de guante que ha hecho sobre el tema de la visión de los minibares, la oferta, incluso la cocina, Enric, sí que os quería preguntar, porque creo, no sé si es una reflexión que compartiréis, la importancia en esos momentos de la tecnología, lógicamente, en la cocina, ¿no? Si cabe más aún en el aspecto de poder mejorar procesos. ¿Cómo o qué pensáis vosotros en estas opciones de línea fría, línea caliente, de variaciones en oferta gastronómica? Bueno, Eduardo ha acertado mucho y ha dado aspectos clave de qué modificaciones habrá en los servicios de alimentación y bebidas, solamente, por ejemplo, a boteles, compañía urbana. Vamos a diferenciar también siempre la situación de la hostelería urbana, de la hostelería de vacacional, que tiene, vamos a decir, formas de trabajar bastante distintas. Por ejemplo, nuestro tema de buffet, desde luego, a corto plazo ni lo contemplamos. Hemos jugado con escenarios, pero lo vemos como muy lejano. Si algún hotel vacacional abre y es un hotel de volumen y considera que con la demanda que tiene puede abrir puertas, no le va a ser fácil prescindir del buffet, por un tema de gestión de costes y gestión de cliente masivo. A nivel de restauración, bien, pues el tema de cocinas, también decía Eduardo, preparación anticipada o uso de la cuarta gama. No olvidemos que nuestros equipos de cocina seguramente van a estar muy reducidos, por lo cual es posible que tengan que ayudarse de nuevos equipamientos y anticipar esta cocina de producción. De todas maneras, os podéis imaginar que no es fácil en esta situación de ingreso cero o de pérdidas inmediatas, plantearse grandes inversiones y hacer grandes cambios, sinceramente. Yo creo que no va a ser una transformación de alimentos y bebidas, va a ser una adaptación a la situación temporal. Cartas reducidas o más reducidas y totalmente de acuerdo con Eduardo en que las comidas van a ser por necesidad, no por placer, seguramente. Quizás muy centradas especialmente en las primeras fases en el room service. Tenemos mucho que aprender todavía de lo que vaya a suceder. Tenemos mucho que aprender. Yo, cogiendo este hilo que está hablando Enric, de hotelero, hotelero, Pepe, yo la pregunta creo que es obligada. Como hotelero con dos modelos de negocio diferentes, Ruta Europa o Gran Hotel L'Aqua, nos están hablando de cambios en los hábitos del cliente, nos están hablando de tiempos de comida, nos están hablando de incluso conceptos gastronómicos y de la comida por necesidad. ¿Cómo estáis preparando o visualizando vosotros en cada uno de ambos hoteles este nuevo escenario? Bueno, yo creo que el nuevo escenario es tan complejo como han apuntado el resto de compañeros. Primero tenemos que saber cuáles van a ser las nuevas medidas. Y yo lo que creo es que nos vamos a llevar a una gran desilusión porque estamos pensando que el día que abramos aquí están nuestros clientes y vamos a volver a la normalidad. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Y realmente yo no tengo la visión o la capacidad de saber por dónde vamos a ir. Tenemos que los acontecimientos nos van marcando un poco las pautas. Trabajamos mucho con autocares y con gente de paso, de carretera, pero más de ocio que de trabajo, aunque el Ruta Europa parece un restaurante de camioneros, pero hay mucha gente de paso y mucho a tocar y esa clientela no está. Y esperamos un año súper duro, con unas bajas producciones tremendas. Y la verdad que primero tenemos que conocer las normas que vamos a tener, pero el mayor problema que veo yo es que nuestro cliente no está y hay que esperarlo. Y hay que esperarlo y no sabemos cuándo va a volver. Eso es un poco nuestra visión. Yo no me atrevo ahora a hacer un pronóstico porque no sé lo que va a pasar ni cómo se va a desarrollar el tema sanitario, que es un tema importante. Pero ayer lo decía en una rueda de prensa, en una rueda de prensa, en una entrevista de radio, que no nos equivoquemos, que no pensemos que el día que nos dejan abrir la puerta todo va a ser como antes. Esto no lo va a ser. Esa es la realidad. De esto va, de hablar de esta nueva normalidad que nos están transmitiendo. Antes de seguir hablando de espacios de los hoteles, Pepe, yo me gustaría que nos contaras cómo ha sido la experiencia, tanto a nivel de empresa como a nivel del equipo del Gran Hotel L'Aqua, pues el ser uno de los primeros hoteles que os pusisteis a disposición institucional y a nivel social, desde luego, para acoger a personas con COVID-19. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la experiencia ha sido, yo creo que positiva. Primero, lo mejor es que no es necesario y eso es la mejor noticia. Creo que nos han enseñado mucho los protocolos que había que llevar y creo que se han hecho bien. En los primeros días fue bastante difícil. Pero bueno, la realidad es que no tiene que ver un hotel hospital con un hotel cliente. Son cosas totalmente distintas. Lo que hemos tenido en el hotel eran pacientes, coordinados y dirigidos con un equipo médico y nosotros lo que hacíamos era limpieza de habitaciones con unos protocolos marcados por los aquí de hecha y la comunidad también marcada por ellos. Por lo tanto, creo que la experiencia fue buena. Afortunadamente, nuestra gente, después de hacer todas las pruebas del COVID-19, han salido todos bien, no ha habido infectados, que eso es lo importante. Y yo creo que, bueno, la experiencia de limpieza del hotel y cómo hay que hacer las cosas nos viene bien para el futuro, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Una cosa es cliente y otra cosa es paciente. Son cosas totalmente distintas. Vale, yo es que ha sido un tema que además estáis en titular y, bueno, a nivel emocional, pues también transmite para el sector que no solo se nos visualice para ser un centro de ocio, sino para estar apoyando el hombro cuando nos lo están requiriendo. Sí que quiero recordar a la gente que nos está viendo que tienen la posibilidad de lanzar las preguntas que quieran o las observaciones que consideren a través del chat que les estamos leyendo y que estamos aquí también para escucharles. Retomando esta conversación y hablando de estos espacios comunes en el hotel, habéis hablado del buffet, estamos hablando de que ABA en este momento no se plantea, estamos viendo, vamos a esperar a ver qué ocurre y cómo nos lo planteamos. Yo sí que le quería lanzar de nuevo a Eduardo esta parte, sobre todo quizás para hoteles más pequeños que nos puedan también estar visualizando, qué pautas plantearíamos en cuanto a hablar de costes. Tengo personal en el ERTE, tengo que ir lanzándolo, recuperándolo poco a poco, tengo una serie de medidas que ir tomando, la oferta gastronómica por un lado, el alojamiento por otro. Como consultor, metido en operaciones y en barrena. Que conste que me estás castigando en defensa de Paul que no le haces hablar nada. A Paul, a Paul, ahora vamos con Paul. A ver, vuelvo a lo que decía antes, yo creo que cualquiera que sea empresario, da igual que sea sotelero o no sea sotelero, grande o pequeño, restaurador o no restaurador, ahora mismo decíamos que es el momento, estos meses están siendo el momento de ponerse en los escenarios de mínimos para de alguna manera poder afrontar dentro de la incertidumbre. Enrique hablaba del término VUCA, vulnerability, uncertainty, etcétera, etcétera, en VICA en castellano, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ahora mismo es momento de ponerse en escenarios de mínimos. Evidentemente es momento de hacer, como dice mi amigo Yush Kodó, una analítica forense de costes, cogerse el negocio y decir, oye, qué costes tengo que son superfluos, que no necesito, vamos a quitarlos, vamos a intentar quitarnos estos costes del medio, dar de baja estos suministros, etcétera, etcétera, desactivar, desenchufar todas las máquinas, etcétera, que eso, bueno, quien no lo haya hecho ya, lleva tarde, es decir, en la medida de lo posible, pues la mercancía que se pudiera devolver, devolverla, la que se pudiera congelar, congelarla y la que no, pues donarla a donde se pudiera, evidentemente cada negocio es un mundo, pero en un negocio que ya está ahí, acogerse en la medida de lo posible, efectivamente, a esa posibilidad de un ERTE, fijaros que ahora estamos hablando de los ERTE de fuerza mayor, de los ERTE de producción, de la flexibilidad del ERTE, de que si cambia, de que si no cambia, es decir, yo tengo algunos clientes pequeños, que más evidentemente, incluso hoteleros, estoy hablando, que no han hecho un presupuesto de explotación en su vida y que se han metido de cabeza en un ERTE de fuerza mayor sin hacer un presupuesto y lo que tenían que haber solicitado directamente era otro tipo de ERTE, porque ahora se enfociaban, es decir, todavía a la vuelta de las vacaciones, abrir la persiana y tener que integrar el 100% de la plantilla de nuevo en la actividad sin tener ninguna, como decía Pepe, sin tener clientes, sin tener una visión de ingresos. Bueno, entonces esto es todo. Yo creo que ahora es momento de que los pequeños dibujen varios escenarios de explotación, partiendo de hacer ese ejercicio de ajuste de costes, de mantener solo lo que llamamos, y esto Enrica puede hablar mucho mejor que yo, los proveedores estratégicos, eso sí me interesa mantenerlos conmigo, mantenerlos contentos, tenerlos tal, pero todo lo demás, todo lo que sean proveedores commodity, que no me aportan valor, que me da igual uno que otro, que no necesito ahora mismo, pues evidentemente necesito aplicármelos. Y a futuro hay que pensar en flexibilizar, de alguna manera en variabilizar los costes. O sea, al final un negocio, decía, cuando arranca lo único que tiene garantizados son los costes y lo importante es mantener los costes fijos lo más bajos posibles y los variables lo más variabilizados posibles para que el punto muerto de la actividad llegue cuanto antes. En este sentido, Enric, por ejemplo, ha hablado de la cuarta y de la quinta gama hecha fuera en la calle, pero también evidentemente cuando tú tienes el personal y te quieres comer, la cuarta y la quinta gama también te la puedes producir tú, si tienes las instalaciones de cocina adecuadas, obviamente, ¿correcto? Y ahí es donde digo, si no te queda más remedio, tienes que tener tu plantito. O la quieres retener, ¿eh? Porque también hay un tema, es decir, en los últimos años hemos vivido un problemón de recursos humanos, ¿vale? Que yo no sé si esta crisis lo va a solucionar, es decir, si esta puede ser una de las ventajas, la única probablemente que tenga esta crisis, que es que hay una abundancia de profesionales disponibles para contratar. Pero igual yo como pequeño negocio, por ejemplo, Pepe, es decir, no se puede permitir, aunque la cuenta de explotación se lo pida, no se puede permitir el lujo de desprenderse de su equipo porque le ha costado la misma vida hacerlo, ¿correcto? En Euskadi hay un problemón, y lo sé porque hemos hecho mucho proceso de selección para clientes en Donosti, en Vizcaya, etcétera, etcétera, y ahora igual no hemos dedicado. Entonces, pero sí es igual momento de tenerlos entretenidos en esa producción alimentaria anticipada, por ejemplo, ¿correcto? O en otras cosas que tengamos que ser. Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero yo diría, oye, escenario de mínimos, vamos a prever varios escenarios de costes, vamos a ver qué ocurriría si hacemos esto o lo otro, vamos a minimizar los costes fijos, vamos a variabilizar al máximo los costes variables, por supuesto vamos a intentar apescar todas las ayudas a las que nos podamos sumar, ojo a lo que ha dicho hoy nuestra ministra de Trabajo, que no tiene desperdicio, ¿vale? Que no nos va a dejar con despedir, va a intentar no dejar con despedir hasta el final del 2021, se ha ido pronto, ¿vale? Y bueno, y enfrentarla de esa manera. Déjame, Eduardo, que salga a los medios, ya que me decías, pero por simplemente subrayar lo que estabas diciendo. Yo creo que el grueso de las empresas se encuentra ahora en tres niveles de ocupación y de preocupación. La primera sería la liquidez, que sería hacer acopio de, bueno, de líneas de ayuda económica, directamente acopio de liquidez, acompañado, como decía Eduardo, de un estudio de costes absolutamente quirúrgico. En segundo lugar sería el empleo, la gestión relacionada con el empleo y con el ánimo del mantenimiento del empleo, porque efectivamente la plaza hotelera, al menos la que nosotros conocemos, es muy estable y en ese sentido ha costado mucho hacerla y hay que ver cómo se puede mantener y para eso es determinante cuál va a ser la evolución de los ERTEs. Y en tercer lugar sería la actividad, ¿no? La actividad en sentido de, bueno, como decíamos, definición del marco de trabajo y definición de escenarios. Pero yo diría que el grueso de las empresas ahora están en esas tres materias, ¿no? Liquidez, empleo y actividad. Y con todas las variables que se ramifican a partir de ahí. Pero yo creo que esas son la gran ocupación y la gran preocupación de las empresas a lo que se suma estar pendiente cada domingo por la noche de lo que acontece en el BOE, que es verdaderamente una montaña rusa, ¿no? Porque desgraciadamente hemos visto muchos borradores que no se corresponden con la redacción final y el generar en ese contexto un escenario de seguridad jurídica es complejísimo, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a lo que decía Enric, ¿no? O sea, cintura va a hacer falta aquí toda para gestionar el negocio y para gestionar el entorno normativo en el que va a haber que desarrollar ese negocio. Claro. Bueno, Paul, hace unas semanas teníamos a un homólogo tuyo sentado ahí, que es Miquel Ubarrechena, presidente de los Osteros Gipuzcoanos y vicepresidente de la Osterería de España. Y en el mensaje final decía aquello que pedía a las instituciones que dejaran que la Osterería aportara para poder ayudar. Y una de las reflexiones de esa fila era sobre si se sentían valorados y si se sentían apoyados el tejido Osterero, ¿no? Yo te quiero hacer la misma pregunta. Con el tejido guipuzcoano que está bajo vuestro paraguas, ¿no? De hotelería con el que estáis en contacto diariamente, ¿se sienten protegidos a nivel institucional? ¿Se sienten con esa cobertura? Bueno, esa es una pregunta interesante. No diré que me encanta que me hagas esa pregunta, pero sí que es una pregunta interesante. Porque, bueno, yo diría que sí está habiendo interlocución, lo cual no es poco. Lo que pasa es que está habiendo unos conflictos competenciales que en ocasiones dificultan mucho sacar algo en claro. Quiero decir, es interesante que las administraciones sean receptivas, pero al final estamos en un contexto en el que dependemos de lo que digan en un determinado momento desde Madrid. Y eso, pues, en ocasiones genera distorsiones en el contexto de todas las administraciones que están por el medio. Y aunque sean receptivas, al final volvemos a estar pendientes de lo que un domingo por la noche salga en el BOE. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, lo que queremos ser es buenos interlocutores de las necesidades que tienen las empresas. Queremos generar un entorno de influencia sobre quienes tienen que tomar las decisiones últimas, pero ahí el problema está siendo esa diversidad de administraciones que en su conjunto están siendo receptivas, pero que al final esto se traduce en algo que tiene que aparecer en el BOE. Y, bueno, en ese camino, pues, no siempre se encuentra uno lo que esperaba. Voy a saltar, me vais a disculpar, porque quiero saltar a las preguntas que nos están trasladando desde el chat y va una directa para ti, Enric. Nos están hablando y nos están preguntando sobre lo que son el turismo de eventos. Antes habéis hablado de, se ha mencionado la fecha, y Joan también, ¿no?, de que estamos poniendo en el calendario ya octubre, septiembre, octubre, como primeras fechas más de esa nueva normalidad, más aceptables encima de la mesa. Y nos están hablando que, a nivel institucional, muchos de los eventos que teníamos planificados, obviamente, en verano y que han sido aplazados durante la primavera, se trasladan a esa etapa del año. ¿Cómo se aborda o cómo se plantea un aspecto tan importante como es el tema de los eventos, del turismo de congresos, banquetes en hoteles urbanos? ¿Nos está viniendo un montón de referencias ahora a la cabeza? Pues, esa es una más difícil pregunta, porque no sabemos qué escenario tendremos en el mes de septiembre, octubre, ¿no? Por el momento, muchos de los eventos se han trasladado de fecha. Luego veremos si esa fecha es cumplible o no cumplible. Ojalá fuera cumplible, ¿vale? Guardando, pues, todas las medidas que sean oportunas. Estaremos absolutamente encantados. Pero realmente hemos tenido muchas cancelaciones de eventos. No ha habido cambio de fecha, sino cancelación. Yo pienso que va a ser para el sector urbano y el sector de los hoteles con salas de reuniones para eventos, uno de los puntos en los que va a apostar más recuperar el terreno que hemos perdido. Y ya sabéis que, evidentemente, eventos implica una gran alimentación sobre habitaciones y una gran alimentación sobre restauración. Con lo cual, realmente, es uno de los negocios más estimados por nosotros, con mejor integridad y con efectos tan positivos colaterales en la producción de las diferentes áreas. Es una cara incógnita. La verdad es que, sinceramente, insisto, nos planteamos escenarios de futuro, pero vamos muy al corto plazo porque van a suceder muchas cosas que posiblemente hoy todavía no seamos capaces de percibir. Nadie tiene la guía, nadie tiene el oráculo como para saber exactamente qué va a suceder. Ahora, escenarios, planteamiento de escenarios, ilusión, motivación, todo. Yo os quería comentar dos cosillas, si me permites. Por supuesto, la dirección de gestión de compras, básicamente porque es mi terreno, en cuanto a la relación con proveedores. Dos aspectos importantes. Uno, los aprovisionamientos que hagamos en épocas de reapertura, que sean sostenibles, por favor, que no suceda lo que ha sucedido en las grandes superficies cuando hicimos esta crisis en las que nos encontrábamos con estanterías vacías por un gran y exagerado acopio. Un gran y exagerado acopio a crédito implica hacer un flaco favor al mercado, con lo cual tenemos que hacer unas reposiciones justas en base a las necesidades cortoplacistas que tenemos y que podemos asumir como negocio desde el punto de vista financiero. Creo que eso es importante. Otra política de medida que nosotros hemos estimado es un gran nivel de reaprovechamiento creativo de todos los stocks que tenemos. Porque ya sabéis que esta situación en tres días se desarrolló y prácticamente hubo poco margen de reacción. A nivel financiero importante hemos estado estaremos tres meses parados con ingresos cero. Necesitamos facilidad en el mercado pero necesitamos colaboración. Nosotros hemos planteado unos acuerdos a nuestros proveedores de derechos y obligaciones de compromisos por ambas partes con el concepto de que el periodo de alarma quede congelado a nivel de fechas de vencimiento y que tengamos una pequeña carencia cuando hablamos de los negocios que será cuando realmente entendamos que podamos empezar a tener cierto beneficio cosa realmente francamente va a ser muy difícil pero que cuando lo consigamos podamos ir atendiendo el mercado. Esa parte también es importante. Y luego yo veo optimismo evidentemente estamos en un escenario muy negativo pero creo que la gente tiene muchas ganas de recuperar si es posible si nos permite ciertas cosas que nos gustan a todos como es evidentemente poder viajar etc. Y hablado con directores de hotel y nosotros tenemos reservas a partir del mes de julio y además con esas facilidades de reservas reembolsables pueden darse casos en los que aunque sea un turismo más interno tengamos ocupaciones interesantes si las condiciones sanitarias son adecuadas. Y luego también observo muchas ganas de colaborar sobre todo en la pequeña hostelería en el sector horeca sobre todo esos negocios pequeños perciba muchas ganas de colaborar con ellos cuando abran si dan unas justas condiciones de seguridad en ayudarles en ir a consumir porque realmente también son muy necesitados y se habla poco de ellos. Lo subrayo y me consta que te van a agradecer el guiño. Sé que sois personas hiperocupadas las que estáis de hecho cada uno con vuestro timón respectivo y vuestras responsabilidades. Hay muchísimo más tema para hablar sobre espacios, nos han lanzado preguntas sobre cómo tenemos que relacionarnos por ejemplo los ascensores. Me preguntaban oye pregúntenle a Enric si vamos a tener amenity en los hoteles de kits de higienización. Si esto ya se está planteando para comprar. Si ahora cuando veamos un hotel nos vamos a encontrar algo totalmente nuevo. Por eso yo igual sí que vamos a poner este punto y seguido para poder continuar en otro día. Pero antes de cortar y estoy muy a gusto con vosotros sí que os pediría una última reflexión y un mensaje para trasladar a las personas que nos están viendo y que nos van a volver a ver cuando este vídeo se siga reproduciendo en YouTube. Por empezar por Paol por favor pues me temo que tengo que volver a lo mismo. ¿Qué va a pasar con los ERTE? Lo primero porque eso de alguna forma ayuda a gestionar una parte determinante de la empresa que es el empleo como lo gestionamos. Actividad unas condiciones de actividad en las que esté claro en qué marco higiénico-sanitario vamos a trabajar y por descontado que cuando se ofrezca la posibilidad de abrir no venga asociada a que la gente no se pueda mover porque es una contradicción absoluta y por otro lado promoción basada en la confianza y mucho sentido común. Subrayado confianza y sentido común. Enric. Bueno, yo básicamente diría primero optimismo que la situación pueda mejorar que sea temporal todos sabemos que nos esperan meses muy muy difíciles esperamos que sean meses aunque sean 11 con 29 días actitud positiva necesitamos tener una actitud positiva no desmoronarnos sino ser positivos y también es una fase profesional de mucho aprendizaje tenemos mucho trabajo dificultad en toma de decisiones pero yo creo que va a ser una experiencia profesional interesante Aprendizaje subrayado Edu Yo creo que Paul ha expresado muy bien la parte macro institucional yo creo que Enric también ha expresado muy bien la parte del optimismo y del aprendizaje yo tengo 51 años y todos los días digo que cada vez me doy más cuenta de lo poco que sé y de lo mucho que tengo que estudiar de hecho hoy he estado estudiando un huevo para esta reunión o sea no se engaño me he tragado unos dos protocolos esta mañana para tener algo por tarde de novedad a lo que ya he dicho coincido con los dos en lo del sentido común y en lo del optimismo porque yo creo que al final de todo se sale esta no es la primera si es la primera crisis sanitaria que vivimos pero no es la primera crisis que vivimos y en ese sentido creo que tenemos que tirar y creo que es un momento este que nos están dando o sea es una putada no podemos salir de casa es una putada no perdonadme que hable así de mal y pronto pero estamos en confianza y entre amigos y compañeros pero sí que es verdad que yo no he estado más productivo en mi vida esta es la doceava la doceava plataforma de comunicación que utilizo en este mes y medio ¿correcto? es un experto y todo mi conocimiento sobre planificación estratégica y sobre diseño de modelos de negocios está a flor de piel o sea ahí vivo como decía como decía Enrique entonces hay que ser creativo hay que darle una vuelta a los negocios hay que aprovechar ahora porque nunca tenemos estos periodos en los que pararnos a reflexionar porque hemos vivido en los últimos 10 años a una velocidad de vértigo absolutamente loca y yo creo que este momento hay que aprovecharlo y como dice Enrique oye nos ha tocado lo que nos ha tocado no miremos atrás miremos para adelante vamos a ver lo que podemos hacer con lo que tenemos cada uno habrá gente que esté lógicamente en peores situaciones pero habrá gente que esté en mejor situación y hay gente que está en muy buena situación para pegarle una vuelta en tuerca a su modelo de negocio a sus productos y servicios a sus experiencias de cliente y hacer cosas totalmente distintas entonces sería añadido a lo que ya han dicho Contis que creo que es muy bueno y muy difícil Yo me quedo con todas vuestras palabras con las reflexiones con ideas como digo nos gustaría disponer de más tiempo subrayar esas reflexiones Paol, Enric, Eduardo de sentido común de aprendizaje de observación de poco a poco sé que Pepe hemos tenido problemas con las conexiones y que no puede entrar para despedirse pero también agradecerle a él su presencia con nosotros en esta mesa virtual agradeceros a vosotros tres también por compartir y reiterar que sabiendo cómo tenéis las agendas apretadas y le voy a dar paso a Kirboots para que pueda despedir la jornada y agradeceros a vosotros y a todas las personas que nos estéis viendo desde YouTube vuestra asistencia un placer Gracias Muchas gracias Gracias Ánimos Gracias a todos Muy instructivo Me quedo con muchas cosas muchas ideas escenarios de mínimos corto plazo generar confianza cintura pero sobre todo con el optimismo de Enric sobre todo con el optimismo de Enric espero veros pronto y un abrazo a todos ánimo seguid en la brecha que os necesitamos seguiremos con este foro la semana que viene habrá más noticias sin más gracias y hasta la próxima Gracias 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 Gracias